Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023. Muy buenos días México, son las 10 de la mañana, and this is, this is how we roll. Nueva temporada, más y mejores contenidos. Al aire, en vivo. Muy buenos días México. Marta de Baile en W. Fasten your seatbelts. Estamos de regreso en W Radio, que bueno que están con nosotros porque les digo una cosa, hoy estamos aquí para desmitificar algo que seguramente muchas de ustedes, mujeres, que escuchan este programa, que están solteras y en busca del amor, creen y juran que es verdad. Y es el hecho de que ya no hay hombres que se quieran comprometer, ya no hay buenos partidos, ya no hay tipazos que están atractivos en general. Entonces, chéquense esto, el Washington Post dice que 4 de cada 10 mujeres dicen que ningún hombre cumple con sus expectativas, mientras que menos de una cuarta parte de los hombres dicen lo mismo. Según un estudio de Opinion Research Corporation, entrevistaron a 1,000 mujeres entre los 21 y los 54 años de edad. Y dicen que el 13% de las mujeres encuestadas mencionaron que, por ejemplo, un hombre que se cuida, que está en su peso, con sus musculitos en su lugar, es un factor atractivo. Pero aún más importante, el 66% dice que adoran que un hombre tenga integridad moral. Los hombres, según Tinder, están abiertos al 53% de las mujeres. Este es dato importantísimo. Ok, en Tinder, que se basa exclusivamente en la apariencia, las cifras son aún más crudas. Los hombres están abiertos al 53% de las mujeres que ven en Tinder. Y las mujeres solo les gustan el 5% de los hombres que están en Tinder. Y Evan nos va a decir por qué. Evan Mark Katz, nuestro dating coach de cabecera, desde Los Ángeles, nos va a decir cómo es posible que los hombres ven atractivas al 53% de las mujeres que ven en Tinder. Y las mujeres vemos atractivos solamente al 5% de los hombres que vemos en una app como Tinder. I assume you understood everything I said, my friend. Yeah, my four years of high school Spanish came in very well. Actually, I did hear you citing all the statistics from the article that I shared with you. So I did follow. Okay, so basically the last one is the most important. How is this possible that men find 53% of women that they see, for example, on Tinder attractive and women only find attractive 5% of the men they see? What is going on, Evan? I think part of the reason I wanted to discuss this with you, Martha, was to gauge your opinion because you have such a big audience of my clients, smart, strong, successful, high-achieving women and would probably have your finger on the pulse of explaining why women find men so thoroughly unattractive these days. I can't speak for women even though I listen to them. So can we turn it around? What do you think it is? Okay, we can turn it around. Dice Evan, que bueno, que ya que en la audiencia de este programa tenemos una cantidad increíble de mujeres que son el prototipo de clientas que tiene Evan, que son inteligentes, capaces, independientes, unas picudas en todo sentido, que más bien le conteste yo por qué a las mujeres nos parecen muy poco atractivos la gran mayoría de los hombres. Okay, mi pensamiento, mi idea, okay, this is my thought. Número uno, yo siento que en general las expectativas que tenemos las mujeres de los hombres son enormes. Queremos que sean guapísimos, bien cuidados, fit, inteligentes, capaces, con lana, fieles, comprometidos, que ganen más que nosotras, súper exitosos, bien vestidos, con modales, con buena moral, con una gran columna vertebral de valores. Pero también, por otro lado, pienso es, ¿por qué hemos de conformarnos con menos? So what I think is women are very demanding on their expectations on men. We want them to be committed, you know, loyal, faithful, with a great moral and valued backbone, well-dressed, fit, healthy, well-taken care of, groomed, with good manners. But you know what I was thinking? Why should we settle for less? And very important, we want them to make a lot of money, probably more than we do. We want highly successful and highly achieving men. But is that wrong, Evan, that we want all that and more? I'm literally taking notes on everything you're saying because it's making me laugh. Okay. So shoot back. Listen, let's start here. The first question was, are we too demanding? Isn't this what we deserve? And you're never going to hear me say that you don't deserve anything, that you should lower your standards. It's, we're all playing in the realm of reality. And reality dictates that no matter what we say or want about men, this is the dating pool that we're dealing with. So I don't get to change it. You don't get to change it. But it does beg the question, if men are known as the shallow sex, right? We're the ones who are the ones who are so shallow, who just value youth and beauty and thin and fit. And we could find 50% of women attractive in general. How does that watch that men who are supposed to be the people who are discriminating against women are the ones who are more discriminated against? Or are women, sincerely, such superior products that it's perfectly fair? Well, yeah, men are shallow and women are not. You just told me women are interested in loyal and faithful and moral, none of which show up in a Tinder profile. Yeah. So it seems like I have to throw it back to you again. Okay, lo que dice Evan es, a ver, la pregunta es, ¿estamos siendo las mujeres demasiado demandantes? Y dice, mira, a mí nunca me van a escuchar diciendo que ustedes deben de nunca querer algo que sienten que se merecen o tener altas expectativas o tener estándares muy altos. Nunca lo voy a decir, pero algo que es bien interesante es, ¿por qué si se supone que el hombre, el género masculino, pues tiende a ser más superficial que las mujeres porque les importa mucho más la apariencia que cualquier otra cosa? Piensen nada más ustedes, ¿por qué? Dentro de la lista de las cosas que estamos buscando en un hombre, que es que tenga valores, que tenga como un marco moral inquebrantable y que sea una buena persona y que sea fiel, pues esas son características que no vienen en Tinder. Entonces, la pregunta es, ¿es ese lugar correcto para buscar a alguien? Entonces, ahora la pregunta sería, obviamente, eso es algo que no ves a través de Tinder. La única cosa que ves es la apariencia física de un hombre, y como dice OkCupid, el 81% de los hombres están abajo del percentil inferior de 50 en cuanto a apariencia. Entonces, está cabrón, entonces ¿cómo vamos a encontrar a un marido? So, ¿cómo vamos a encontrar a un marido? Hold on, hold on a second. I just want to frame this properly so we can have an authentic conversation, my love. Okay, give me. So, it's not that OkCupid said that 81% of men are unattractive. It's the women who determine that. OkCupid is just a website that took the study. Agree. Women have concluded that 80% of men are in the bottom 50th percentile, which means their sense of math is off. Yeah. This is how women are subjectively evaluating men. Now, remember, I don't really have a horse in the race. It may, in fact, be the case, right, that in the Big Bell Curve of Life, the male one doesn't have a 50th percentile. It's 80% of people are ugly and only 20% of people are attractive. But if that's the case, we do have a problem. Claro, es que OkCupid dice que el 80% de los hombres están abajo del percentile 50% inferior de ser atractivos. Eso significa que 8 de cada 10 mujeres entran a estas apps y dicen, está horrendo, está horrendo. Ok, so answer my question, Evan. Why are men so unattractive to women? Well, when I and I would have to get back to why do women think men are so unattractive? Because it feels like I have to defend all men. Why? What's wrong with men? Unfortunately, it doesn't solve any problems. It's the gap between what you're observing and what men feel because the reality is in between the two. So there's a lot of what men are dishing out women don't find attractive. And there is some gray area there. So if my clients overvalue perhaps class class is the thing that people look at first when you go on to a website, if you go on to Tinder, you're not even a value. You can't tell if a man is intelligent. You can tell with how he presents himself. And a lot of men don't put as much time into their appearance as women do. Claro, a ver, entonces, respondiendo a la pregunta por qué a las mujeres, la gran mayoría de los hombres nos parecen tan poco atractivos, dijo algo muy cierto, Evan. A ver, las mujeres lo que valoran es la clase. Y los hombres, la forma en que se presentan, y ahorita estamos hablando, por ejemplo, de las apps, en donde lo primero y único que ves de una persona es cómo se ve, no le dan tanta importancia ni tanto valor a la apariencia como le damos las mujeres, y tampoco ponen tanta atención de cómo se presentan. Y voy a poner un ejemplo perfecto. Yo les he contado que alguna vez yo bajé un app que se llamaba Bumble para ligar, para ligar por una amiga mía que es malísima para ligar. Entonces le dije, mira, yo voy a bajar el app, yo me los voy a ligar, y luego ya te los paso. Tan así que un día me dijo mi marido, güey, ¿por qué bajaste el app de Bumble? Entonces ya le tuve que explicar, no, mamón, no estoy ligando yo, estoy ligando para una amiga. Y me impresioné mucho, justamente por lo que dice Evan, de cómo se presentan los hombres, que yo digo, es que no tienen idea de cómo evaluamos las mujeres y qué nos gusta ver. B, hombres con chelas en la mano, hombres con chelas en la mano y con una gorra de béisbol, para mí descartado, ahí le va. Hombres con traje, lente oscuro, con cara de soy un cuero, totalmente descartado, ¿ok? Totalmente descartado. ¿Qué otro prototipo de hombre vi? Este, en traje de baño, es que cómo crees, es que cómo crees. Con sus rimbros, con su, no, con su, ¿cómo se llama? Con su arela. Con su estilo. ¿Cómo crees? Mándenme que han visto ustedes en redes, porque ahorita lo voy a discutir, que dicen, es que absolutamente no. Y es simplemente porque el hombre no tiene la conciencia de la cultura de la belleza. Yo vi a muchos hombres con camisetas de equipos de fútbol o de rugby. Bye, bye. What I'm saying is that a couple of years ago, I downloaded the app called Bumble, because I was looking for a guy, for a friend of mine, and she's really bad in the dating thing. So I said, okay, I'll lure them in, and then you come in, and I'll give them your phone number once I've done the proper job. So literally, when I was scrolling through Bumble, and I think that men don't realize what women pay attention to, and what women appreciate in an appearance, in a picture, is I saw guys with a beer in their hand and a baseball cap, okay, eliminated. Then I saw guys, like, thinking that they were super well-dressed, maybe a suit, dark sunglasses, and a I'm gorgeous kind of pose, eliminated. Then I saw guys with, you know, probably like a, you know, sports t-shirt from a soccer team or from a football team, eliminated. So I don't even know, like, like, speedo bathing suits in the beach, absolutely eliminated. So I was like, I don't even know if guys understand what women find appealing or attractive in a damn picture. Okay, now we're getting somewhere. May I jump in? Yeah, go. Okay, so the article that I sent to you on my substack really went through all of these things. And the first conclusion I drew was that men are not as bought into beauty culture as women. Yeah. Martha, as a woman who's got a line of products, right, devoted to women's beauty. I have no products devoted to my beauty. Yeah. I comb my hair with my hand in the morning. I might look in the mirror, but I might not. I put on the first thing that's at the top of the pile each morning. And I'm like, again, probably in the upper class of men economically. And this is how little I care about how I look. Imagine. So we can make it wrong. We can make it bad. I think it's almost like politics. We always just have to talk about the fact that we're just kind of different in terms of what we value. And yes, men would be better served to consider what women want. Yeah. But the idea that a man, no matter what he does, is not husband material. Because he wears a baseball cap, he's dead. He wears a suit, he's dead. He goes shirtless. Even though he's got a good body, he's dead. That's too low class. Anything he does is a cause to eliminate him. Where men are like, she seems pretty. I'll swipe right. Exactly. Dice, a ver, ese es el meollo de todo el asunto. Los hombres le dan mucho menos importancia a la apariencia de lo que le dan las mujeres. Dice, por ejemplo, yo me levanto, me baño y me peino con las manos. O sea, y no tengo ninguna línea de productos de belleza que me he hecho todas las mañanas. Pero qué increíble que las mujeres que decimos que no somos superficiales, como los hombres que nada más se van por las chichis y las nalgas, pues con que veamos un fulano con un baseball cap, una chela y una camiseta de la azteca, ya con eso está eliminado. Y los hombres, pues, ay, está mona. Va. Va. Venga. Venga, exacto. Ay, se ve guapetona. Venga, venga. Sí, bueno, I think that at the end, wouldn't you say, and I need to do a commercial break, that women's filter is harder than a men's filter. It is much, and we can get into larger reasons behind that. We can talk about, you know, biology, where women have to choose men who seem safe and protectors and providers to ensure the survival of their kids. But there's a certain point when you're 50 that you're not worried about the survival of your kids. Yeah. Right. You can't tell a guy's character from his profile. You can only tell the markers of what we consider acceptable, and men don't have the rulebook in their head that you have. Yeah. And so men are always set up to fail, which is not to defend ugly, slovenly, ill-kempt men. It's that men are basically playing with one hand tied behind their back because we don't put a fraction of much thought into our physical appearance as you do. Claro. Evan Marquette, nuestro coach del amor desde Los Ángeles, está explicando el hecho de que sí, los hombres no le dan la misma importancia a su físico que le damos nosotras, las mujeres, al nuestro. Entonces, you were going to say before the commercial break what? I was going to say, I don't remember what I was going to say before the commercial break, other than the idea that women are more bought into the beauty industry than men. They have a specific set of ideas about what is acceptable and what's not acceptable, and you laid it out yourself. Well, ball caps are unacceptable, right? Sunglasses are unacceptable. If a guy doesn't smile, it's acceptable. If a guy smiles, it's unacceptable. No, 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 Evan. That is not true. We don't like probably baseball caps and sunglasses and guys feeling that they're hot throughout the picture. But also, we don't like, you know, big tummies and men that look very unkept. And we pay attention to those things because in these apps, the picture is the only thing you can see. I know. It's why I'm not a real big fan of apps. But we need to distinguish between something that is objectively unattractive, right? And something where it's far closer to subjective, right? I could imagine myself putting up a picture wearing a hat. I could imagine myself putting up a picture wearing sunglasses. I can imagine myself with a picture where I'm holding a beer. These are not outlandish things. This isn't a guy with a beard down to his knees and, you know, long nose hair. Ah, yeah. How disgusting. Okay. So, the last question is, men truly do not know, Evan, how much women care about the way they look. That's the truth. Right. Right. And that's a huge piece of it. And so, I would probably encourage women to try to flip this whole thing around. Since, remember, I'm not defending men blindly. I'm not saying that you should go out with someone you find objectively unattractive. All I'm suggesting is that there's a finite supply of men. If you hypothetically go through 100 guys on Bumble and only find one attractive, who loses? You lose. It means that there's no one to date when objectively that's not true. So, how can we get 1% of men, in your perception, up to 10% of men? That's our goal. How? And how do you do that? Well, we do so with some of this dialogue. Just the idea that if there was a man who went online and he said, Martha, I find 95% of women unattractive. You'd be like, really? That's a lot. I mean, I know you're a good-looking guy, but 95% are unattractive? Yeah. I won't date anybody my age. I won't date anybody who looks a little thick around the middle. I won't date anybody who has wrinkles around her eyes. Just imagine a guy dissected women like that. You'd probably tell him, hey, man, you're eliminating a lot of really amazing, beautiful women because of your singular focus on this. And you can still have standards and you can still be attracted to your partner, but maybe a little less exacting. Your pool goes from 1% to 10% and you won't have to feel like you compromised. Okay. Dice, miren, el meollo del asunto es el siguiente. Estamos claros que los hombres no saben lo importante que es cómo se ven para nosotras las mujeres también. Y esto es algo que yo hablo mucho con mis amigos cuentavientes, que les digo, híjole, es que llegas a una fiesta y están más guapas las mujeres que los hombres. Vas a una reunión o en una oficina y las mujeres le echan más ganas que los hombres. 100%. Y las mujeres se ven mejor que los hombres. Entonces, dice, miren, el objetivo es que todas las mujeres que están escuchando este programa pasen de creer que solamente el 1% es atractivo a creer que el 10% es atractivo. Abrir el horizonte. Yo no estoy diciendo, dice Evan, que bajen ustedes sus estándares, pero imagínense ustedes que un hombre dijera, no, es que ella está guapa, pero, ¿sabes qué? Mucha pata de gallo. O ella está guapa, pero, ¿sabes qué? Un poquito de pancita. Oye, ella está guapa, pero tantitos kilitos de más. Si los hombres nos disecaran de esa manera, estarían perdiendo tener en su vida a mujeres espectacularmente bellas y extraordinarias. Entonces, nosotras también tenemos que alivianar un poco, porque vamos a decir la verdad. El otro día hablábamos, Rebe, que yo, oye, muy guapo este cuate, pero te fijaste en las manos. Mano frágil. Sí, exacto. Mano frágil. Empezamos con desde la uña, la mano. El diente. El diente. Muy, muy. Y no estamos diciendo que no deban de sentirse atraídos por su pareja o por la persona con que van a salir, pero que sí seamos un poco más benévolas. Y hay una comparativa que hace ahí en su artículo, Evan, que es muy interesante, de ciertas universidades a nivel profesional. Las universidades tienen un porcentaje de aceptación, ¿no? Ajá. Algunas aceptan al 10% de sus solicitantes, otras al 14%. Cuando una, que una sí se ve en una, o sea, tú eres tu súper universidad, estás aceptando a menos de la media de esas universidades, ¿me explico? Sí, 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 sí. Entiendo perfecto. Sí, lo que estaba diciendo es, como traducido lo que dijiste, pero también que tengo estas conversaciones con amigos de mí. Y, por ejemplo, tú eres a una de ellas, y en general, nos dirámenes en general de todas las mujeres parejas. Y no hay un hombre que puedes decir, oh, mi Dios, está despido, es por прentado. O, una conversación que Rebeca y yo le hubo el otro día, nos dirámos, es un buen lato maravilloso, pero tú me dices qué, pero la mano a No, no, no. Sí, no, no. Sí, no, no. What were you going to say? No, I was just showing you my thin fingers Which apparently renders me unable to be a good husband Exactly, if that's the way men qualify to us Dissecting every body part Well obviously we would be in trouble too So it's not about lowering your standards It's just about opening yourself a tidbit more And you know what, always knowing That women have the ability To improve and polish Whatever man is in front of them Oh Martha And that's the truth I would say one other thing Have you personally, I know I have Met someone in real life Yeah Not through the internet Who you wouldn't have chosen If you were swiping on them on the internet Of course Of course Let me tell you this story I was at a dinner party in New York Like 18 years ago And No more, I think Yeah, like 20 years ago And they sat me next to this guy And when I looked at the guy I was like Oh my god He is so ugly An hour and a half Into the dinner party I was madly in love with him And I dated him For six years Straight A ver Dice Evan Una pregunta Muy cañona Ustedes Han Conocido a alguien En persona Persona con la que han salido De la que se han enamorado Que si ustedes la hubieran visto En foto En una app En la vida Le hubieran dado chance En la vida Entonces yo les cuento De una historia De una cena hace 20 años En una gala en Nueva York Me sientan un fulano junto Y yo lo volteé a ver Y dije Ah no, que horrendo señor A la hora y media Yo estaba perdidamente enamorada Del fulano Y salí seis años con él Sí, claro Claro Y esos seis años Me parecía el hombre más guapo Sobre la faz de la tierra Ahí está Ahí está el claro It says That was a very 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 Good question That's why I totally agree with you I hate dating apps That's why Since we can't change dating apps And we can't change men And we can't change Mexico City What can we do? We have to figure out A workaround I met my wife In real life We wouldn't have chosen Each other online That's a problem With human beings Yeah Right Our biases She would never choose A Jewish guy I wouldn't have chosen A woman three years older When I was looking for kids This is the same issue And so we could find Any reason to pass up someone And it's not that it's wrong Or that I'm trying to convince you To find something ugly attractive It's that we When we throw out Everybody who doesn't Adhere to our imaginary standards And we're left with no one We lose A ver De verdad Hace esa pregunta ¿Alguna vez Han salido con alguien Que si lo hubieran visto En foto En una app No le hubieran dado Ni dos segundos De su tiempo Y dice Yo Conocí a mi esposa En la vida real Pero si yo La hubiera visto en foto Yo judío Ella católica Ella tres años Mayor que yo Y yo queriendo tener hijos En mi vida La hubiera escogido Y hoy son un feliz matrimonio Entonces Otra vez No se trata de bajar Tus estándares Pero si tú Das De cien swipes Solamente te gustaron dos Quien está perdiendo Eres tú Entonces Hay que abrir un poco El horizonte Y algo que le decía yo A Evan Acuérdense que siempre Las mujeres tenemos La gran capacidad De pulir Y de mejorar A nuestros hombres Evan Marcaz Tiene un curso increíble Que se llama Love You En Estados Unidos Es una plataforma Que pueden encontrar En EvanMarcatz.com En donde le ayuda A las mujeres Altamente exitosas Eficientes Independientes Autosuficientes A encontrar El amor Búsquenlo en EvanMarcatz.com Ahí lo encuentran Evan A big kiss to you Thank you so much For this amazing conversation Always a pleasure Miss Martha Take care Darling Bueno ¿Qué horas son Cuentavientes? Son las 11.33 De la mañana A mí Se me está juntando El quehacer A pasos Agigantados A ver Regresando del corte Seguimos chameando Hay mucho que hacer Antes de la una En punto de la tarde Desde ¿Por qué tenemos insomnio? Y no vamos a una clínica De sueño Vamos a hablar De cómo sobrevivir A la inteligencia artificial Vamos a hablar De Navidad Por si andan buscando Desde un árbol Hasta una esfera Y muchas otras cosas más No se vayan Escuchas a Marta de Baile El doctor Reyesaro Es neurofisiólogo Maestro y doctor En neurociencias Y es fundador Y director De la clínica De sueño ¿Por qué no? Nadie pide ayuda Pues porque parece Que te puedes acostumbrar A dormir mal Si en general Los temas de salud Importan poco A las personas El dormir mal Hace que Mucha gente Sienta que puede Vivir con ello Y lo van justificando Al cabo del tiempo El estrés Las actividades Es el clima El que Hace calor Ahora que Empieza a hacer frío No duermo Por esto Entonces parece que Nos podemos acostumbrar A mal dormir Y esa es la razón Por lo que la gente Lo va Dejando pasar Parece que se acostumbra Con consecuencias mayores Sí Pero además también Se conjuga Con La situación Cultural De que Se cree que es un problema Pues menor Un tema menor De salud Entonces No hay cáncer del sueño Te va a dar cáncer del sueño No O sea me explico O sea es como Como tú lo dices Un padecimiento Lo consideran menor Sí Y entonces Pues pasa el tiempo Intentan Cosas Equivocadas Las personas Que duermen mal Hacen Primero Atención Ponen atención A remedios caseros Toma leche caliente Plátanos Tés Lechugas Abajo de tu almohada Lechugas Debajo de la almohada Entonces cuando esto No funciona Van a la siguiente Que es Acudir A la farmacia Y allí Les indican Alguna Recomendación Que no requiere Prescripción Normalmente Melatonina Antihistamínicos O fitoterapéuticos Que son medicamentos Hechos a base De plantas medicinales Y cuando esto no Es entonces Cuando ya Acuden al médico Y esto Todavía va alargando Más el problema Porque resulta Que en nuestro país No se enseña Medicina de sueño En las escuelas De medicina Ni en pregrado Ni en posgrado Ok Y entonces El médico general Familiar De primer contacto O muchos especialistas Inician el manejo Del insomnio Sin explorar la causa Ignorando que hay Más de 10 causas Asociadas al insomnio Y esto entonces Va perpetuando El problema Ya cuando no pueden Con todo esto Ya hasta el final De todos los intentos Y estamos hablando Que han pasado varios años Es entonces Cuando ya buscan Apoyo médico Apoyo especializado En los centros De atención De los trastornos Del sueño Pero mientras llegas A esto ¿Cuántas horas De sueño Ya perdiste En tu vida? Así es Que no vas a recuperar Nunca No, pero a ver Dime los tipos De insomnio Bien Bueno El más común Como empieza Casi todo mundo Se conoce Como insomnio primario Significa Que no hay nada Físico Que lo esté Determinando Aquí sí Es el estrés Estilo de vida Horarios Traslados Llevarte los problemas A la cama A la hora de dormir Y la queja principal Es dificultad Para dormir Este es el más común Como inicia todo O sea de quedarte dormido Dificultad para quedarte dormido O sea das vuelta Y vuelta Y vuelta Así es Esa es una versión Sí Esa es la más común Pero hay otra Que ya Implica Ya un problema físico Te duermes Sin problema O bien Pudiste haber tenido Problema para dormir Pero después Despiertas A lo largo de la noche Recordemos que es normal Que todos despertemos Pero tienes problema Para volverte a dormir Este se conoce Como insomnio de continuidad Y aquí Ya está relacionado Con un tema físico El más común Del que hemos hablado Varias veces Que es el ronquido Y el otro Alteraciones del movimiento Como el síndrome De piernas inquietas O los movimientos Periódicos de extremidades O algún otro Trastorno de sueño Que está relacionado Con esta dificultad Para volver a dormir Entonces Son los dos Grandes grupos De insomnio Cada uno Con diferentes subtipos Claro A ver Despertarte Durante la noche Sí O Te dormiste Temprano Y rápido Pero a las 5 De la mañana Como búho Sí Es lo que me pasó ayer Que te dije Te despertaste Súper temprano Me dormí temprano Regresé de una comida Regresé Primero Dormí a las 8 Abro el ojo A las 11 Y adiós Hasta las 3 de la mañana No Me muero No olvídalo Me quito la vida Ahora ¿Por qué es tan peligroso No ponerle atención A tu sueño? Bueno Porque sin que te des cuenta Aquella función Destacada del dormir Que es la recuperación De el funcionamiento Correcto De tu organismo El reforzamiento De tu sistema inmune El producir Hormonas Sustancias químicas Con las que tu cuerpo funciona Pues se afecta Y entonces Los temas de salud Van surgiendo A la par del mal dormir Empieza El dolor de cabeza Dolores gástricos Malestar en general Problemas respiratorios Empieza tu cuerpo A ser Presa De El mal dormir Entonces comienzan Problemas físicos Hoy está Claramente estudiado En el mundo Que si duermes mal Puedes subir de peso Te puede dar hipertensión Te puede subir colesterol Reglicéridos Los problemas De salud Comunes Y si Tienes además Antecedentes familiares De algún tipo De enfermedad crónica Esta te va a dar Entonces Esa es la razón Marta Por la cual El insomnio Pues va afectando La salud de las personas Y como lo Mencionaste Rebe Pues esto Parece Que te puedes acostumbrar Y parece un tema Que no tiene relevancia Pero la gente Empieza a sentirse mal Y comienza a enfermar Y a actuar mal En la ejecución De sus actividades diarias Pero aparte Otra cosa Ahora que estamos Más conscientes Que nunca Sobre el tema Del sistema inmune Si tú no duermes bien Eso seguramente Tiene repercusiones En el sistema inmune Exacto De las cuatro etapas Que conforman Nuestro dormir Hay una Que dura el 20% De la noche Es la tercera etapa En la que suceden Estas funciones Las restauradoras Donde el sistema inmune Se refuerza Si duermes Cuatro horas Cada noche Si Te despiertas Continuamente Si No recuerdas Tus sueños Que suceden En la siguiente Etapa Pegada al dormir Y obvio Pues si amaneces Cansado Si durante el día Tienes tensión muscular Dolor de cabeza Te sientes mal En lo físico Pues significa Que esa tercera etapa Está disminuyendo Y es el inicio De un deterioro Lento Pero significativo En todas las funciones Del organismo Y tu sistema inmune Por supuesto Amanece débil Y esta es la costumbre Que no podemos tener Acostumbrarte a mal dormir No puedes acostumbrarte A amanecer Con un sistema inmune Debilitado Y con proclividad A enfermarte Ahora ¿Qué tan común Y qué tan erróneo Es La cantidad de personas Que porque no duermen bien Se meten Todo tipo de Ansiolíticos Este Melatonina No, no, no Sobre todo Pastillas que son Para la ansiedad Sí O gotas que son Para la ansiedad Para dormir Esa es en la etapa final Después de años Que las personas Intentaron de todo Mencionábamos Que finalmente llegan Donde Alguna institución Van con su médico Familiar O de primer contacto Y les inician El manejo De medicamentos Que hace 50 años Se creía que eran Para dormir Y se mantiene Esa vieja tradición Y esa vieja escuela Y hay otro grupo De personas con insomnio Que lo inician En su propia casa Como hay medicamentos Que han conseguido Particularmente Dentro del sector salud En donde se prescriben Este tipo de medicamentos Bueno Pues inicia entonces Un camino Hacia la dependencia Y justo Una de las causas De insomnio Es por dependencia A un grupo De medicamentos Conocidos como Benzodiazepinas Que su principal Indicación es Para el manejo De la ansiedad No para dormir Pero se cree Que son para esto Y entonces Comienzan A tomar Autoprescritos Si los tienen Al alcance O muchos De sus médicos Se los prescriben Ok El doctor No estudió Neurofisiología 44 años De su vida Para que ustedes Vayan a meterse Lo que les den Las benzodiazepinas Y voy a dar Los nombres Son extraordinarios Tratamientos Para la ansiedad No fueron diseñados Para dormir Y voy a empezar Ribotril Es clonazepam Que también existen Con esta forma Es que yo es clonazepabel No sé qué No, yo me sé los nombres Es que son los nombres Comerciales Ribotril Sí Dijiste Tafil Tafil Ativan Lexotan Lexotan Valium Sí Son todos estos Derivados del Diazepam Así los entendemos Más fácil No son para dormir Cuentan antes No Y hay Un arraigo Impresionante En cuanto a esta práctica Que se cree que va a resolver Cualquier tipo de insomnio Se conocen Más de 10 tipos diferentes De insomnio Y si no identificas Correctamente Cuál es Entonces Solo vas a empeorar El manejo del insomnio Algo súper común Estos medicamentos Que hemos mencionado Están contraindicados Si roncas un poquito Y si roncas un poquito Tienes insomnio De continuidad Te va a llevar a esto A despertarse Con dificultad Para dormir Y entonces Además de ser ansiolíticos Estos medicamentos Son potentes Relajantes musculares De modo Que van a aumentar La relajación De los tejidos De las vías aéreas altas Y te van a hacer roncar más Con lo cual Vas a hacer más insomnio Pero además Por si esto fuera poco Vamos a suponer Que no roncas Que tienes insomnio Que inicias el manejo De estos medicamentos Esta etapa Esta etapa De la que hablábamos La tercera Que te refuerza El sistema inmune Va a disminuir Desde la primera toma De cualquiera De estos medicamentos Entonces Podrás enfermar Más fácilmente Y estos mismos Te suprimen La última etapa Que es en la que soñamos El sueño Mor o Rem Y esta etapa Es importante Para que tu cerebro Funcione bien Entonces No solo No vas a descansar Correctamente Si tomas estos medicamentos Sino que tu cerebro No se restaura Y empezarán Problemas cognitivos Problemas de ejecución Tu atención Tu memoria Que tanto preocupa A las personas Que duermen mal Y toman estos medicamentos Es por efectos adversos De los mismos Ok Quiero ahorita Que me confiesen En Twitter O en Telegram Quien de ustedes Se mete Benzodiazepinas Para dormir Ok Quiero que me lo confiesen Ahora De pronto Perdón Doctor De pronto Si lo padezco No muy frecuente Porque si soy como Bastante Disciplinada En mis horas de dormir Porque si quiero dormir Por lo menos 7 horas Sabes que me ocurre Que estoy dando vueltas Me paro Y ya fui a la cocina A tragarme algo Porque estoy en ese mood Como ansioso De que no puedo dormir Entonces Claro que engordas Pero también También porque Estás yendo A cada rato No Pues ahora Una galletita Pues ahora Un chocolatito caliente A ver si Sabes Dando vueltas Hasta que Yo una noche Me hice hasta palomitas A las 3 de la mañana Es un error Que comúnmente Desarrollan Las personas Con insomnio Buscan hacer cualquier cosa Para tratar de dormir mejor Nadie les ha dicho Que despertamos Todas las noches Hasta 5 veces No les han dicho Que no te tienes Que levantar A hacer nada No les han dicho Que no tienes Que ver la hora Porque si la ves Crees que ya no te vas A poder dormir Ni les han dicho Que no debes levantarte A hacer nada Durante la noche Porque entonces Estás rompiendo La continuidad De esa función Tan importante Que es el dormir Y pues De ejecución diurna Será Si en la noche Te levantas A letargar A hacer cosas En el día Se conserva Esa disminución Esa efectividad Para la ejecución De tus actividades diurnas Entonces es una combinación De cosas que creen Que les van a ayudar A dormir mejor Y solo lo empeoran Entre ello El consumo de medicamentos Ok Ahora Si no es convenzo Benzodiazepinas ¿Cómo son los medicamentos Especialmente diseñados Para inducir el sueño? Bueno Hay unos No benzodiazepínicos Conocidos como Medicamentos Z Que son los más utilizados En el mundo En aquellas personas Que se ha descartado Que tienen ansiedad Y depresión En donde las benzodiazepinas Son manejadas Por el área de psiquiatría Correctamente Pero además de estos También existen Otros grupos de medicamentos Llamados neuromoduladores En el caso De que el manejo Farmacológico Para el insomnio Se ha indicado Hay alternativas Diferentes Que son efectivas Pero en todos los casos Se modifican Los hábitos De las personas Que duermen mal Porque todas Desarrollan malos hábitos Entonces Primero Se debe identificar El tipo de insomnio Hay algunos Que no requieren Manejo farmacológico Y los que requieren De un fármaco Debe elegirse Muy bien Cuáles son las alternativas Efectivas Para el control De cada tipo De insomnio Y siempre Apegado a un problema De manejo conductual Tranquila Las personas Con insomnio Todas las formas De insomnio Tienen control Solo que hay que tratarlos De la manera correcta En cada caso Ok ¿Cómo funciona La clínica de sueño? Llegas Te buscan Doctor Reyesaro Lo escuché con Marta De baile Duermo fatal Ronco como un perro Ya no puedo más Sí Hoy En el Instituto Mexicano De Medicina Integral Del Sueño Que es una clínica De sueño Pues es un Centro Formado Por diferentes Especialistas No solo tienen Una especialidad médica Y no médica En el caso De la psicología Sino que se tiene formación Además en Medicina del Dormir Se llama somnología Esta disciplina Recientemente desarrollada En el mundo Y entonces Se atiende Inicialmente En una entrevista A las personas Para identificar El tipo de trastorno De sueño En este caso El tipo de insomnio Que se tiene La mayoría Desde la primera cita Comienzan a dormir bien Porque se identifican Correctamente Los factores Que están determinando El problema del insomnio En casos De insomnio crónico Que tenga Mucho tiempo De evolución En caso de sospecha Que sea algo físico Lo que está haciendo Dormir mal A las personas Se les indica Un estudio de sueño En donde Vienen a dormir A la clínica Se les colocan sensores Y entran En un ambiente Controlado a dormir Una recámara convencional Estamos observando Qué pasa Con todo el organismo Del cerebro A los pies Entonces Eso es un estudio Muy preciso Para el diagnóstico Correcto De los trastornos Del dormir Y ahí Se identifica Qué está haciendo Que cada persona Duerma mal Qué tan alteradas Están sus etapas De sueño Qué parte del cuerpo Está provocando La alteración Se identifican Con precisión Y se inicia El tratamiento Entonces Se orienta Adecuadamente La búsqueda Del problema Y se indica El tratamiento Y es por eso Que no hay falla Ahora ¿Cuándo te quedas A dormir en la clínica? Una noche Con una noche Es suficiente Porque es el reflejo De lo mal Que duermes En casa Muchas personas Dicen Bueno Pues si no duermo En casa Nunca voy a dormir En un lugar raro El efecto Conocido Como la primera noche Que tenemos todos Cuando dormimos Fuera de casa Aún en un lugar Confortable Bueno Se toma siempre En consideración Pero No hay personas Que no se duerman Bajo estas condiciones Siempre Es posible Observar Con esta técnica Que es muy objetiva Y muy precisa La causa Por la que una Persona duerme mal Y basta Con una noche De estudio Ya Ok ¿Dónde te encuentran Reyesaro? Bueno En el Instituto Mexicano De Medicina Integral Del Sueño Pueden hacer citas Al 41 7 3 21 60 Y 46 23 6 8 16 Y bueno Pues también Nos encuentran En redes Instituto Mexicano Del Sueño Donde estamos Siempre atentos A resolver Cualquier problema Con el dormir ¿Ves niños? Sí Dentro del grupo Multidisciplinario Está neuropediatría Que atiende Todas las alteraciones Del sueño En niños Eso está buenísimo Cuentavientes Por si alguien Ocupa Que sepan Que existe El doctor Reyesaro Que es Neurofisiólogo Maestro Y doctor En neurociencia Por el Instituto De Neurología De la UNAM Y tiene La clínica De sueño Sí Instituto Mexicano De medicina Integral Del sueño Hoy en día Bueno Es que Es más rápido Que es una clínica De sueño Muchas gracias Te queremos A dormir mejor Todos Sí Y saben que Yo hoy vengo Particularmente cansada No yo sí Pero yo sé por qué Porque lo que te conté No tú vienes cansada Porque el sábado Reventaste hasta las 12 De la mañana No pero ayer descansamos Yo no No bueno Entonces yo No me dio insomnio Deberíamos ir Reyesar O a que nos hagas Una prueba Marta y a mí Sí Pero dime una cosa Es buena idea Rebeca cuando tiene insomnio Ella tiene en su buro Un tequila Entonces echa dos shots De tequila Para dormirse No neta La gente que bebe Para dormir No eso sí ya sabe Bueno es otra de las prácticas Que buscan para tratar De dormir mejor Y entonces Al final te lleva Al mismo asunto Que decíamos De las benzodiazepinas Genera tolerancia Y dependencia Tu cuerpo te va a pedir Un shot más Cada vez Porque se genera Esa resistencia Y luego Ya no vas a poder dormir Si no es con alcohol Es una de las prácticas Equivocadas Que mucha gente Con insomnio cree Le van a resolver el problema Neta ya deja de beber Deja de beber Neta deja de beber No es que saben que Bueno ya cambiando Un poco de tema Es que raro que tú Perdón ¿Qué? Roncas demasiado Ronco cañón Entonces Haznos una prueba ¿De qué? Que nos haga esa prueba Vámonos un día Ah dormir ahí Sí exacto Yo creo que sí sería Sapo dormir sin Rebeca No pero pues Hay habitaciones independientes Ah perfecto Cada quien duerme En su propia habitación Yo quiero dormir con ella No saben que También estamos bien cansados El sábado tuvimos El Master Moi No saben que cosa Más divertida De nueve de la mañana A nueve de la noche Sin parar Más de mil quinientos Cuentavientes Ya vieron los videos En Revista Moi Están buenísimos Sí nosotros somos palenqueras Ana Bárbara cerró el Master Moi El sábado Y no saben Qué bonito cantamos Rebeca y yo Nos gustaría que nos vieran Preciosísimo En nuestros instagrams Están la cantada Y bailamos cañón Y Rebeca Menio Ese culo Que no han visto ustedes Hombre qué cosa Qué bárbaro Estuvo muy sensacional Y para que vean también Estrenamos pesoneras Oigan Gracias a todos los que fueron Al Master Moi Los amamos sin control Y déjame decirles que No he abierto los regalos Que me mandaron Pero hoy en la noche Los voy a abrir Y voy a mandar videos A todos Y agradecimientos De lo hermosos que son Qué lindos Pero lo mejor fue Que nos fuimos a cenar Después con Ana Bárbara Y Rebeca con el sombrero puesto Y le digo Y le digo Oye ratera ¿Por qué traes el sombrero Que te prestó Ana Bárbara? Luego luego ya De mano larga Le dije Marta yo no soy así No lo regaló Te regaló a ti el negro Que traes Y a mí me regaló El beige Qué linda Ana Bárbara Rebeca cenó Con el sombrero puesto Así está de emocionada Con su sombrero Que le dio Ana Bárbara Es más dormí con el sombrero Ana Bárbara Re regreso mañana En punto de las 10 No se vaya mucho más El resto de la tarde En W Radio Entra a W Radio.com.mx Checa más información De nuestros invitados Contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2023 Estamos Donde estés Este contenido on demand Es un podcast Producido por Radiopolis Podcast Derechos Reservados México 2023 23